Dice dos vagones de ferrocarril de masa 4 por 10 elevado a 4 Voy a poner con los ceritos 40.000 kilos Y masa B 3 por 10 elevado a 4 30.000 kilos Ruedan en la misma dirección y sentido O sea que va Para el mismo lado El vagón más ligero rueda delante Moviéndose a una velocidad de 0,5 Este va con una velocidad inicial De 0,5 metros por segundo Y el otro va un poquito más rápido A un metro por segundo Y claro, lo pillará y le dará por detrás Y se quedarán pegados Lo estará empujando y se quedarán pegados Pero claro, el de delante va a frenar de atrás Y el de atrás va a acelerar de adelante Va a ir más rápido Cantidad de movimiento Momento lineal El sistema Anto o después del shock La velocidad con la que se mueven Los vagones después del shock Aquí hay que aplicar el principio De De conservación de la cantidad de movimiento Pero tienes que tener en cuenta Que la velocidad final de los dos Es la misma Porque se quedan pegados Si yo escribiera esto Mira, la masa de A Por la velocidad final Que voy a poner V Porque es la misma Entonces lo podría escribir así Que es como se escribe Normalmente cuando quedan pegados Saca factor común Y es la masa de los dos Juntos Porque se quedan pegados Por la velocidad final Que tiene el conjunto ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Lo estás leyendo? ¿Cuál? Lo mismo Más M2 Por Menos V0 No, ahí es cuando se shockan Pero aquí es que van los dos En la misma dirección Aquí no Aquí Cuando es negativo Es cuando se shockan Así Uno va a apagar Aquí los dos son positivos Entonces aquí sería Masa de A Cuarenta mil kilos Por la velocidad inicial de A Uno Más masa de B Treinta mil kilos Por cero coma cinco Es igual a la suma De las masas de los dos Que sería Seventa mil kilos Por la velocidad final Cuarenta mil Más Quince mil Partido Seventa mil Cero coma Seventioso Cero coma Seventa y seis metros Por segundo Buenas Y ahora vamos a hacer otro Que se shockan